Hola amigos sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta que es la nueva edición de Noticias Gamers Devil's Tears no será exclusivo de Wii U La compañía Valhalla Games ha anunciado que el videojuego Devil's Tears saldrá también en PC y no será exclusivo de Wii U También dijeron que la versión de PC no será tan completa como la de Wii U Y destacaron que lo principal con lo que no contará esta versión será con el modo campaña Y dejarán únicamente el modo online para la versión de PC Las microtransacciones de Halo 5 son todo un boom Halo 5 ha generado medio millón de dólares en su primera semana de lanzamiento únicamente con las microtransacciones No cabe la menor duda que tanto el juego como las ventas de microtransacciones son todo un éxito Sin duda alguna esto podría marcar un antes y un después sobre cual puede llegar a ser el camino a seguir en futuros juegos de Xbox One Ya salieron a la luz las especificaciones técnicas de Playstation VR A través de este video que tienes en pantalla Sony nos mostró las características técnicas de Playstation VR El dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 5.7 pulgadas con una resolución de 1920 x RGH x 1080 Con una fase de escaneo de 120 Hz a una super baja latencia Además cuenta con acelerómetro, giroscopio, 9 LEDs de tracking de posición, audio en 3D, puertos HDMI de entrada y salida Que permite conectarlo a la TV para que los demás vean lo que tú ves Así que ya puedes ir comiendo mucha carne para que te recuperes de la operación más rápido Ya sabes para cuando te toque vender tu riñón Fans de Nintendo crean un corto de Samus Así es, el corto llamado Metroid de Sky Cold es un cortometraje realizado por fans muy pero muy bien hecho Obviamente sobra decir que los fans hicieron esto sin la tutela de Nintendo Por lo que no se trata de nada oficial ni de un cortometraje ni de ningún próximo videojuego Lo que si cabe recalcar es el gran esfuerzo y trabajo que se ve detrás de esta producción Y para no hacerte ningún spam te he dejado un link en la descripción para que vayas a verlo ahora mismo Pero, pero, espérate a que termine Noticias Gamers y ya después te vas a verlo con toda paciencia Así se ve Call of Duty Black Ops 3 en Xbox 360 y en Xbox One Una comparación entre un videojuego que sale simultáneamente en consolas de actual y pasada generación Parece algo absurdo Ya que obviamente la versión de presente generación se va a ver mejor Eso es un hecho Pero lo que sucede es que este video nos deja claro que la versión de Xbox One se ve bien pero tampoco es una maravilla Incluso me atrevería a decir que hay juegos de Xbox 360 que se ven igual o mejor que la versión de Xbox One Entonces, ¿Cómo se ve la versión de Xbox 360? Simplemente es un insulto al consumidor Se nota a leguas que el juego fue hecho a medias y carece de texturas bien logradas Algunas sombras y efectos están ausentes e incluso algunas opciones del juego no las tiene Por lo que la mejor opción para disfrutar del juego es una consola de actual generación Si tienes Pokémon, Alpha, Zafiro u Omega Robin ya puedes reclamar tu Zoroark de evento Nintendo tiene abierto un evento en el que si entras al título del juego en la opción de regalo misterioso Recibirás al instante un Zoroark en nivel 50 Este evento dura hasta el 20 de noviembre así que apresúrate a completar tu Pokédex Por cierto, el link oficial del evento está en la descripción Ya salió a la venta el Xbox One Elite Controller La nueva edición del control de Xbox One cuenta con un estuche para transportarlo Varios botones y palancas intercambiables Lo más destacado es el intercambio de la flecha direccional y las palancas traseras El control es 100% remapeable Lo que quiere decir que puedes configurar el control a como quieras Y podrías hacer, por ejemplo, que el botón B funcione con un gatillo O cualquier locura que se te ocurra En la app de Xbox puedes guardar diferentes perfiles Con configuraciones para cada juego que gustes Y el mismo control puede guardar dos de esos perfiles Este control está pensado para los pro players Pero salió a la venta al público en general Y los puedes adquirir por unos míseros 150 dolarucos Age of Empires 2 HD tendrá una nueva remasterización Escuchaste bien, la versión del juego que jugabas cuando en tu cara solo había espinillas en vez de una frondosa barba tendrá una expansión En esta ocasión se han incluido nuevas campañas para un solo jugador Centradas en facciones como los Verevers, los portugueses o los Etiop Cada una con su argumento y hasta su doblaje en inglés grabado desde cero para la ocasión The African Kingdoms también aplica ajustes sobre la jugabilidad Con combates navales mejorados Un nuevo modo de muerte súbita y otros añadidos La ampliación del juego de estrategia se lanzó este jueves como una nueva actualización Y estos son los lanzamientos de esta semana Football Manager 2016 Para PC, Mac y Linux Rodea de Sky Soldiers Para 3DS y Wii U Assassin's Creed Syndicate Edición de PC Y eso fue todo por esta edición La edición número 33 de Noticias Gamers Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!